hola hola querida comunidad de adictos al jabón pensabais que me olvidaba vosotros pues no lo que traigo hoy es algo que me habéis pedido que no viene nada mal y es un súper descuento para el tour puro jabón para esta comunidad hace unos días puse una foto como que quería comer tortillas y además y habéis sido muy amables me habéis ofrecido darme de comida no lo voy a aceptar así como así y lo que voy a hacer es el descuento el tortillazo 25 centímetros es lo que mide la tortilla y 25% es el descuento que vamos a ofrecer a siguientes cinco personas de esta comunidad que manden el mensaje quiero el descuento a la tortilla el tortillazo lo manden a mí por privado aplica a los cursos que vayáis a tomar ya sea uno dos tres o cuatro que son los que ofrecemos saponificación 1 que es saponificación en frío saponificación caliente técnicas decorativas en saponificación en frío y elaboración y formulación de bases de glicerina así que si estabas pensando en participar de esta experiencia pues esta es tu oportunidad manda mensaje quiero el descuento del tortillazo ah y se me olvidaba tienes que traerme una tortilla hecha a mano al curso vale solo cinco personas para ciudad de México, Carétero y Mérida ya no sé qué hacer por comer